Sí, sí, tenés que tener cuidado porque hay niños, hay niños, hay niños, hay niños viéndolos, hay niños viéndolos aquí. Ajá, de todas, hay niñas de 80 años. No, de verdad, niños así chiquitos que les gustan las vacas. Sinceramente, hay... Mira, tenemos al hijo de Oscar Armando, un hijo para Oscar Armando Romero. ¿También lo hizo vicioso ya al niño? No, pero el niño, mira, y nomás me oye que estamos en las vacas. ¿Que algo oigo, llego yo? No, para la marca, hasta ensayado lo tengo ya. ¿Qué vas a ver? Hasta ensayado lo tengo, que se da la vuelta así, para que yo lo agarre y lo chisnello, papi. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya tuvo, don Carlos? Ya. ¿Qué pasó, Miguel? Me olió mal los tuyos. Ah, ¿y que te pegaron, Miguel? ¿Vas a qué? Me estás amenazando, Miguel. Pues sí. ¿Y por qué? Por tu culpa. ¿Por mi culpa aquello que te he hecho, pues? Nada, hasta cómo me hagan. Ni te pegué, ni te pegué duro. Vas a joder que los da lástima, ¿verdad? ¿Qué video? ¿Me estás malcriado? Sí, sí, Miguel. Ya comportate, no vas a hacer un video así. ¿Vos? ¿Y qué es tuve la culpa? ¿Vos? ¿Por qué vos sos malcriado? Pues sí. ¿Yo no? ¿Ves? 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 No, hay que tener que tener cuidado porque ya ves que yo no soy normal de repente empiezo a grabar. ¿Ves? ¿Vas a señalar que no es normal? Sí. ¿Te falta así? ¿No vas a tener malcriado? Sí. ¿No vas a tener malas palabras? ¿No vas a tener malas palabras? ¿No vas a grabando? ¿Ah? ¿Qué juez? ¿Ah? ¿De la vuelta? ¿Ves? ¿A ver qué palabras anda ahorrando? No, dice, dice, llega aquí. ¿Se rasca la cabeza? ¿Y le hace? ¿No al otro lado, juez? No, pero se da vuelta para acá. No, vea que... ¿Y qué te agarra, Miguel? ¿Qué te agarra, Miguel? Que viene una pichinguita de leche, pero este... ¿No está? Que eche la leche en la abeja ahí. ¿Qué feo te está agarrando, Miguel? Feo le está agarrando, Miguel. ¿De veras? ¿Dos Carlos te ha quedado con Miguelito? ¿Mira que le está agarrando bien feo, Miguel? Sí, me está enfermando, vea. ¿Qué es la fama, vea? La fama, lo estamos molestando. La fama, ¿qué es? La fama. ¿Está molestando la fama, Miguelito? ¿He ido, Carlos? ¿Y usted por qué no quito quitárselo ahí para que eduque Miguelito? Fíjense que el día que usted diga una mala palabra, Miguelito no se lo va a perdonar. Y nosotros tampoco. Espera, yo ahora voy a regresar. No, no se puede. No se puede hasta que espera. Tiene que esperar hasta que él se equivoque y diga una mala palabra otra vez. Le saco una mala palabra para quitarme. Ah, ahí sí, ahí sí se vale. ¿Romón no puede decir malas palabras? No, no puede. ¿No, aprendiendo está? Sí, aprendiendo está. Dice, ¿va a creer o Carlos? Que dice que decía mala palabra ahorita. Dice, como ya le había dicho de que le valía. Dice, va a creer. Como que no queda mala palabra, es una penitencia. Sí. Pues sí. Penitencia. Pues sí, una penitencia después. ¿Y qué es entonces Miguel? Nada. Nada. Don Rufino lo dejó bravo a creer o él. ¿Eh? Ya que me lo he oído porque ya no lo he oído. Como esto no tiene nada. Ah, no tiene. No, pues sí, todas son ganas de él. Ah, igual a aquella chiva que vos decías. Niña, 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 niña. ¿O él? Ajá. Oílo, Miguel. Para eso eso es bueno o va. ¿De qué estábamos hablando? Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la mamá de él? Oye, la que pateaba. ¿Cómo lo perdonaron, don Carlos? Yo le decía malas palabras. ¿Lo perdonaron, Miguel? Hombre, ¿cómo? Ah, pero todavía es tiempo, don Carlos, que son seis. Son seis. ¿Cómo lo perdonaron? Bien. Bien, de la verdad. ¿Y la votación de leche, Miguel? Ah, ¿no vendió y la hizo, pues? No vendió y le dijo yo todavía que no la votaron, don Carlos. Es que dice Miguel que hay que perdonar para ser perdonado. Ah, sí. Bien perdonadores, él. Ah, Miguel. Miguel. Y la abeja le viene ahí de esta, dice. Miguel, hay que perdonarte. Mira la cara, que estés bravo. Mira la cara, que estés bravo. Hace las cosas y ahorita... Sí, él anda bravo. Él no sabe qué ha hecho. Sí. No, ¿por qué, vos? Porque así va y está diciendo que no sé qué, que la leche. Es que la leche de la abeja es que se iba a llevar. Ah, sí. Él ahorita está teniendo las cosas y él andate desactivado, Miguel. ¿Y qué te ha agarrado? A ver qué le ha agarrado a este Miguelito. Domingo estoy pensando las cervecitas, pero no tengo plata. ¿Oí? ¿Tú tienes aquí? Plata. Ah, ya te van a mandar porque con el mejor no te va a llevar. Sí, sí, sí. Ah, no, Miguelito, ¿te vas para la chela? Sí. Sí, crees que te van a mandar igual a Palma, igual que... ¿Para qué, pues? ¿Para para aquel hulano? Miguel, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te vino a contar ahí? ¿Cuántas veces vino? Ya no. ¿Cuántas veces vino, Miguel? 16 veces. ¿Cuál fue la bomba, tirón? Hasta que... ¿Dónde está la bomba? Ahí la tenía llana en las pilas, no iba a tomar. ¿Y él fue bravo, que fue la bomba? ¿Ahí fue lo que nos dijo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que Miguel está diciendo que está diciendo esto, pues. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Como dijo Tito Tito, Agaciombre 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 ¿Cuántas veces te pido decirle? No 16 veces Ahora hay dinero ¿Cuándo? Está bien que le apuesto a las 15 veces más 15 veces le apuesto más Y cuando dijo Haga eso rápido Don Rubino ¿Por qué dijo aquello que usted le paga de choto? Y después diciendo que no le había dicho así Ajá ¿Cómo se dijo? Si ese día estaba bravo? ¿Ese día estaba bravo, Rubino? Ya hasta allá fue a traerlo Don Joel Yo hubiera dicho otro Vaya así dijo que no es cierto Pero lo he dicho yo Ni le hubiera dicho don Carlos ¿A Carlos no le gusta? No 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 ah 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 la npdeja citoyul carajo carajo esいただente tu estuvieras muy nervioso no no temblado no mucho así cuando huyca la policia y por qué temblado yo soy dijo hey nom Shirley jarajo hoy si le creo yo que el temblado era verdad el policía pensó que jugando con el estaba como y condicionado haciendo el procuro Los policías camuflados eran, los policías camuflados de San Salvador, los que vienen ya solo a eso. De los camuflajeados? De los policías eran, Miguel. De los camuflajeados eran, Miguel. Para el ensaldado, para el ensaldado. El ensaldado no anda pistola. No, solo posible. No, pero también los policías eran nada fusible. Ah, sí, pero esos van, tío, andan en el... Pero lo que sé es que te va a dar los temblorinos. Sí, sí. Pero así es, tincel. Sí. Así es, Miguelito, así es de tembloroso. Alguna cosa que quieras decirme, así, en confianza ahorita, Miguel. Ajá. ¿Qué? Algo que me quieras contar a mí, decir o algo. Desahogaste, pues, de eso. ¿Ah? ¿De qué? Cosito de amor a loito, Miguel. Eh, yo me imagino, Miguel, tienes otras cosas, amor. Chulado. ¿Qué es lo que me vas a decir, Miguel? ¿Qué es lo que me vas a decir, Miguel? ¿Qué es lo que me vas a decir, Miguel? Vamos a hablar, Miguelito, yo sé que... ¿Qué es lo que me vas a decir, Miguel? ¿Qué es lo que me hiciste, Miguel? Cortá ahí y después te digo. Ah. Ah, ya sé que quieres... Sí, ya sé yo qué quiere decir. Ajá. Un hijo que ha sirvido. Ajá. ¿Le cae o no? No. Perdonémoslo, Miguelito. Perdonémoslo. Pobrecito, Miguelito, ya no. Capaz llora, hoy sí llora, si lo llegamos a sentenciar. Mirá la carita, mirá la carita de inocente que tiene el hombre, Miguel. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué te voy a dar? Ya, sí, otra vez. Ya va a empezar a... Sí, el arde. En vez de oler, arde los golpes de Miguel. Este es fuerza de cara, sí, porque la cara... ¿Qué? ¿Qué? ¿Las caminadas? Pues sí, por eso. Con la cara te pega, con los narices que te pega aquí. Fuerza de cara, sí, Miguel. Ahí está, eso, Chirumbita. Ahí está. A llenarla, va. Bien, bien, cómodo, mirá. Sí. Para quedar, miren. Sí, para arroz con leche. El de la linda, ¿qué es, Joel? Joel, la de la linda, ¿eh? No, y usted manda, Miguelito. ¿Dónde le vamos a echar? Allí, porque mañana van aquí. Ah, pues sí. Y van para abajo. Ajá. Sí, ya va a arreglar la tapada, ya. Ya le mandó a arreglar. ¿Para qué? ¿No, no, no se llevó? No, no, no están botadas, sí, Miguel. ¿Dónde le mandó? ¿Esto es de aquí, sí? ¿Cuál? Ah, está media apartada, ¿eh? Media, sí. Como de aquí, como de aquí, ya lo ve en el cerco, está, la llevado. Ahí está, así. Sí. ¿No lo quieren arreglar, por favor? Ahí, man. ¿En el cerco no te toca? No, 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 no toca. No, no, no toca. No, no, no toca a usted. No. ¿Y de dónde es? Chiba. Ahí, ¿dónde? Voy a ir para mí. ¡Cállala! Chiba. Ya, baja, para chuta, alejada, vas a ver. Aprendas a andar. Relajate, güey. No, mira, creo que una gran mañosa volviera. Sí, pero relajate. Vaya, pues sí, Miguelito. Pues sí. Guachá, pues mira, pues ve. ¿Y qué pasa? Mira cómo me tiro en la mano, güey. Pues sí, todavía no hay nervios. No, es que yo sí soy. Ajá, sí, Miguelito. Pero que yo con una media cosa me enoja. Ajá, sí. ¿Te enojas? Entonces, André, ¿ya estabas enojado ya? No, 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 sí, como ya. Miguel, ¿ya estabas enojado, André? Ya ves que la fiona es la que me faltó ayer. Sí, ya sabes. ¿Estás enojado? Estaba para que te haya agarrado la temblorina, Miguelito. No, es que vea, pues ve. No, todavía está enojado. ¿Ves decir que a vos, al verte de goma, Miguel? Por vida, que es una sola bailadera. Yo de goma no tiemblo. No, 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 no tiemblo. De goma no tiemblo yo. No. No, no tiemblo de goma. No, me quito la goma yo. Oye, música por ahí, bro. O sea, por ahí está la música. Ah, ahí nomás, ¿eh? Ajá, sí. Así es. Entonces, ¿por qué vamos a regresar en el próximo video, muchachos? Vamos a regresar ahí, muchachos, con todos los poderes. Vamos a regresar. Ahí estamos, ahí estamos. Nos vemos, don Carlos. Vamos a ver el próximo video. Ahí está. ¿Cómo es, Bojol? Que nos vemos en el próximo video, muchachos, con todo. Miguelito, ¿cómo es? Nos vemos en el próximo video. Andame ayudado, Miguel. ¿Y los vino, cómo dices? Miguel. Ajá. Nos vemos en el próximo video. No, no, ¿cómo le hace él? Ajá. Es que me arraste el canto. Después, yo me regañó. ¿Por quién? ¿Quién te regañó? Vos. ¿Por qué? Porque tomó de que... Tengo toda la leche. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hace, Rufino? Nos vemos en el próximo video, muchachos. En el próximo video. En el próximo video. Ahí está. Hoy te dicen en el próximo video. Ahí nos vemos en el próximo video. Vamos al próximo video. No, 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 no